Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea caer Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Repetirí unas mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer Que yo soy la mujer Que se merece algo por lo solo pa' comer Y yo lo quiero y ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me hace pa' amar Que me hace pa' amar Que además de novia también sea amigo Su susto no veo que casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al aplazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos Pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites un marrón no más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Ya Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y no sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no Es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tu beso Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido en ella en maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites un marrón no más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Se espera en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami Tírame al día Pero eso obviamente La Brigada L gesprochen Basta Aquí Lo dejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!